Hola, soy Andreina Vélez y de verdad que estoy celebrando aquí junto a mis amigos de No Mames Way por estos tacos deliciosos que hacían falta en Madrid. Era de las primeras veces que probaba tacos y comida así mexicana, margarita y tal, y la verdad que me voy con un buen sabor de boca, me gusta mucho el concepto. Me ha encantado el local, súper underground, del México, pero del auténtico. Me quedo con los margaritas y con el taco de cochinita pibiri. Los taquitos y los jarritos de mango que están buenísimos. Yo pedí unos nachos así con pico de gallo, quesito derretido, quesito como me gusta, queso cheddar, y los tacos que no pueden faltar que tienen un sabor más mexicano imposible, así que todo el mundo a partir de ahora no mames, wey. Super guay, super guay, me encantan, bueno, las margaritas, muy top. Bueno chicos, hoy estamos aquí esta noche en No Mames Way, para la gente de México, para la gente de España, para la gente del mundo, los mejores tacos de Madrid, así que no podéis faltar, aquí os esperamos.